Bueno, entonces, antes de cambiar la diapositiva, vuelvo a repetir el tema. Este tema vamos a conectarlo con el pasado continuo de la próxima semana. Recuerden que el pasado continuo lo formo con was y where, ¿cierto? Con el pasado, el verbo to be, o sea, was y where, y el verbo que sigue con ing. Recuerden que en cuarto vimos un poquito de presente continuo. En quinto vamos a ver pasado continuo. Entonces es el verbo was where, ¿qué le está haciendo ruido? El verbo was where, lo uno con un verbo con ing, por ejemplo, I was pledging, yo estaba jugando, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver el próximo jueves. Hoy solamente les voy a hacer la conexión entre ese tema y el siguiente. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que aparece, solo van a copiar la estructura que tienen los signos positivos y los ejemplos, lo que dice arriba, let's see, eso no. O sea, la parte de arriba no la escriben, esto de arriba no. Esto no. Escriben de una vez. O sea, profe, eso no, y todo esto lo de abajo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces was where más personal pronouns más complement. Y dejan unos dos cuadritos hacia abajo y los ejemplos. Si quieren ponerlos en español, es opcional. Si no quieren en español, solamente en inglés. Para que sepan a qué se hace referencia was. Él estaba. Él estuvo en su casa. Estuvo ella enferma. Estaba ella enferma. ¿Listo? ¿Estaban ellos felices luego del examen? ¿Estuvieron ellos felices? Bueno, tiene varios significados. Es estaba, estuvo. ¿Listo? De acuerdo al contexto. Entonces copien esa... Copien esas diapositivas. Pablo, silencia el micrófono. Me avísame cuando estén listos para cambiarla. Tell me when you are ready. Acá va a hablarles en inglés también. ¿Estás listo? ¿Finish? ¿O no? Sí. ¿Qué dijo yes? No, profe. No, no. No, teacher. Ok, ok. Muy bien, John. Thank you. Yes, teacher. No ha terminado. Sí. No. Los que te acabaron. Hands up. Los que te acabaron. Hands up. Yo ya te mostré. Front. Los que van haciendo la dinámica. Hands up. ¿Qué? Shoulders. Head. Chest. Neck. Up. Felipe, hazlo. No hagas muecas. Plus. Yo lo estoy haciendo, solo que usted no mueve. Espere. Front. Muy bien. Listo. Finish. Are you ready? Yes. Yay. ¿Puedo quitar la pantalla? Yes, teacher. Go. Yes, teacher. Go, go. Go, go, go. Yes. Yes, I do. Go, 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 go. Go. Yes. Yes, teacher. Go, go, go. Go, go. Go. Gracias.